INVERSOR GLOBAL TV INVERSOR GLOBAL TV INVERSOR GLOBAL TV Muy bienvenidos a una nueva edición de Inversor Global TV. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco y en esta oportunidad lo que vamos a tratar es las alternativas de inversión para dolerizar mi cartera de inversiones de cara al segundo semestre. Hace muy poquito he escrito un newsletter de inversiones de cómo aprovechar la suba del dólar en la Argentina. Primero quiero dividir esa temática en dos. De por qué creo que el dólar en la Argentina va a subir y cuáles son las inversiones que me puedan proteger. Esto lo quiero hacer en base a muchas consultas y dudas que he recibido en las últimas semanas precisamente de nuestros suscriptores. En primer lugar creo que el dólar en la Argentina va a seguir subiendo básicamente por una cuestión de competitividad y de inflación elevada. La inflación alta lo que hace es que suban los costos productivos, que las exportaciones argentinas sean más caras para el exterior y en definitiva que nuestros productos tengan mayor dificultad de ingresar en mercados externos y con ello originar un ingreso de divisas cuando se liquidan esas exportaciones en el país. ¿Por qué esto es importante para el dólar? Básicamente porque redunda en la escasez de dólares que hay hoy en el sistema financiero argentino. Mientras que por el otro lado la demanda de dólares sigue alta. Todos sabemos que el dólar es una mercancía que aparentemente a pesar de la suba que tuvo, en función de lo que han subido otros precios de la economía, todavía tiene lugar para seguir subiendo. Y es por eso que el argentino en base a su historia y en base a las distintas formas en que se mueve la economía argentina, hacen que el dólar sea uno de los refugios elegidos por excelencia. En este sentido, creo que el dólar va a seguir subiendo también porque las cuentas del sector público están en una situación deficitaria y recurre permanentemente al Banco Central de la República Argentina como organismo de financiamiento de ese déficit. La mayor emisión monetaria lo que hace es que haya más circulante, más dinero circulando entre todos nosotros y ese dinero lo que hace es irse a bienes y servicios y como la oferta productiva no crece a la par lo que vemos es que los precios siguen subiendo de los bienes. Esto genera más inflación y esto genera menor competitividad sobre el tipo de cambio. Esa es la primera parte de la consulta o de mi newsletter que yo les quería comentar. La segunda parte es cómo protegernos de cara a un segundo semestre que pinta para que todo el peso continúe debilitándose contra el dólar. En el mercado de capitales tenemos varias alternativas interesantes que quizás usted puede desconocer y que no son de muy difícil acceso. Obviamente con los riesgos del caso, usted tiene bonos soberanos que se pueden comprar con pesos y que cuando estos bonos pagan como el Boden 2015 el Bonar 10 o cualquier otro bono en dólares, lo hacen en dólares. Es decir, usted pone pesos y recibe dólares. También en el mercado argentino tenemos instrumentos que se ajustan por el dólar oficial. ¿Qué quiere decir esto? Son los denominados Dólar Link. Es decir, que son bonos que el capital se va ajustando a medida que el peso se deprecia contra el dólar oficial. Y al margen de esa depreciación me dan una tasa de interés. Algo muy interesante también considerando cuál es el riesgo del emisor. Obviamente tenemos bonos privados y bonos públicos denominados Dólar Link. En tercer lugar, tenemos estrategias de lanzamiento cubierto. Esto quiere decir una combinación de acciones y opciones financieras que me permiten colocar mi dinero a tasas superiores al 10% en dólares o, si quieren, al 45% en pesos. Es una alternativa bastante atractiva que requiere de tomar un poco más de riesgo que un plazo fico tradicional pero que podemos obtener casi el doble de rendimiento. Finalmente, tenemos las acciones argentinas o acciones del exterior que cotizan en la bolsa local. Ahí también encontramos oportunidades y muy atractivas sobre todo por el lado de las compañías que están orientadas hacia la exportación de sus productos que pueden favorecerse de una devaluación del peso contra el dólar. Evidentemente se tratan de alternativas más riesgosas. Y es por eso que vos tenés que saber qué perfil de inversor tenés de manera tal de poder alinear tu tolerancia al riesgo con las inversiones que encontrás en el mercado de capitales. Para ello te invito a seguirnos continuamente en InversorGlobalTV y a través de otros canales de comunicación como nuestro newsletter gratuito. ¡Hasta la próxima!